El comando de la policía en Buenaventura colocará un marcha en un operativo especial con miras a brindar seguridad a los niños durante la fiesta de Halloween. También se requiere la cooperación y colaboración de los padres de familia en el cuidado de sus pequeños. Aunque en Buenaventura no se tiene el reporte de situaciones que afecten a los pequeños durante la tradicional fiesta de los niños y noche de brujas, las autoridades definieron los planes de seguridad que se pondrán en marcha el 31 de octubre para evitar situaciones de riesgo. El comandante de la policía de Buenaventura dijo que se desplegarán operativos especiales en los dos cementerios de la ciudad para así evitar la violación de los campos santos. Los padres deben estar acompañando a sus hijos, no mandarlos solos. Es importante saber que la Policía Nacional va a tomar un dispositivo especial en los cementerios y en las principales vías y setos comerciales con ánimo de prevenir cualquier acción que se pueda presentar. El oficial manifestó que aunque durante esta celebración no se ha reportado la desaparición de menores como en el caso de otras ciudades, es importante que los padres tomen precauciones, pues lo que sí se han presentado son niños quemados con pólvora. Obviamente no sobran las recomendaciones y estar preparados para que no se presenten estos hechos. Lo único cierto es que existe un antecedente de un niño que manipuló pólvora a esa fecha y resultó quemado. Entonces lo importante es tener en cuenta, desde hoy decir, no a la pólvora. Los establecimientos donde se expenden las golosinas que por esta época se venden con mayor frecuencia serán vigilados por las autoridades para evitar que se les den a los pequeños los dulces en mal estado. Usted puede ver también vía internet el noticiero de Buenaventura a través de la página www.soydebuenaventura.com Deben dar clic donde aparece el logo y el nombre del noticiero de Buenaventura y poder acceder rápidamente a la información de lo que pasa en esta región del país para que usted le cuente a los que están en otra parte del mundo o de Colombia que pueden saber todo lo que ocurre en este hoyo puerto del mar a través de la página en internet www.soydebuenaventura.com Clickeando donde está el logo, el noticiero de Buenaventura El informativo que todo el mundo ve